En estos momentos, la Escuela Normal Federal del Estado de Oaxaca está siendo parte del hostigamiento del Estado, señores. Que quede bien establecido, la Escuela Normal pide el diálogo, no estamos en confronta, pero la cerrazón del gobierno nos está mandando a la experta para golpearlos, señores. La única no hay dos. Elementos de Seguridad Pública de Oaxaca replegaron este sábado a un grupo de docentes que estudian en la Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca y que iniciaron desde las 10 de la mañana un bloqueo en diferentes cruceros de la ciudad. La CENTE está solicitando becas para los estudiantes, maestros de la ENSFO, la contratación de asesores externos y la regularización de los alumnos en algunas asignaturas. La propuesta del YEPO ha sido que los 48 llamados asesores externos se incluya a la planta docente con base en los lineamientos que la CEPO establece. Sin embargo, esa propuesta y otras para la solución de sus demandas han sido rechazadas. Este sábado bloquearon el crucero de Niños Héroes, el de la terminal de autobuses ADO y el crucero que va hacia el Cerro del Fortín. La protesta de este grupo ha sido desde la Guelaguetza y han generado diversos perjuicios a los pasajeros de corridas que se suspendieron ante la protesta. Los incoformes se quejaron de una supuesta represión, aunque durante el repliegue de los manifestantes no se accionó ninguna arma, ni hubo gases lacrimógenos o algún conato de violencia. Con imágenes de Ernesto Rojas, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadrativa. ¡Qué loco, patatas!